De nuevo el recinto La Nave ha sido elegido para acoger la décima edición de la South Summit, una de las ferias de innovación, inversión y emprendimiento más importantes de Europa. Renfe ha estado presente por cuarto año consecutivo gracias a su programa TrenLab, encargado de ayudar y fomentar el crecimiento de diferentes startups. Gracias a TrenLab, Renfe impulsa y ayuda a crecer a varias startups que pretenden mejorar los servicios prestados por la ferroviaria, favorecer la sostenibilidad reduciendo la huella de carbono y aumentar la seguridad de los empleados y usuarios. La accesibilidad también es un pilar clave dentro de este programa. Al acto de presentación han acudido Isaías Tabuas, presidente de la ferroviaria, y Manel Villalante, director general de desarrollo y estrategia de Renfe. Para nosotros innovar y atraer talento de innovación y startups es una manera de construir país. Renfe es una empresa, tiene una obligación que es transportar a sus viajeros, pero como empresa pública también tiene una aspiración y es de construir país. Ha sido la primera edición en la cual hemos aumentado la alteración económica, el número de proyectos a subvencionar, con una implicación de todas las sociedades del grupo Renfe, cada una de ellas con su propio programa, y lo que vamos a hacer es consolidarlo. En esta ponencia también participaron los principales corresponsables de varias de las startups que se encuentran dentro del programa Renlab, Echo Car, dedicada al alquiler de coches mediante smartphones. Visualfi, un sistema de alertas en el móvil para personas con discapacidad auditiva. AllRui, un sistema basado en un lector de códigos mediante inteligencia artificial que facilitará la lectura de códigos en containers y facilitará la logística del transporte de mercancías. Todas ellas con un objetivo común, mejorar los servicios prestados por Renfe.